Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña este viernes 3 de mayo de 2024. En Día de la Santa Cruz, Iglesia invita a ser parte de las soluciones que necesita el país. Autoridades deben prestar máxima atención a vulnerabilidad de menores, advierte sociólogo. Cuatro partidos políticos no rindieron cuentas ante unidad de política limpia. Capa de humo que limita visibilidad a dos kilómetros en Tegucigalpa persistirá hasta inicios de lluvias. En el campo internacional, el Papa, la libertad de prensa es fundamental para informar de manera no ideológica. La campaña de Biden lanza un anuncio en español sobre el aborto para captar el voto latino. En deportes, Ancelotti, no queremos hablar de celebración porque no hay celebración. 24 candidaturas optan al Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.